Beliboni, justo estábamos hablando ahí con Lapierre, que es un empresario ahí en Misiones, que hablaba del tema de la falta de trabajo en Misiones, sobre todo para contratar trabajo formal, la competencia de los planes sociales y el tema de la cultura del trabajo. Y quiero que me repita eso Lapierre para que responda a Beliboni, que está en este momento en una marcha grande, masiva, ahí en Plaza de Mayo, frente al Ministerio de Economía. Bueno, buenas tardes, Beliboni. Sí, quería comentar que nosotros en Misiones hemos observado que paulatinamente se ha perdido gran parte de la cultura del trabajo debido a que hay dos generaciones de jóvenes que no han podido estar trabajando y con la proliferación de la cantidad de planes de ayuda social se hace cada vez más difícil conseguir gente que quiera trabajar en forma registrada. Sí, le contesto yo. Sí, Beliboni, por favor. Mire, justo esta mañana hablé con nuestro compañero de Misiones, registrando temprano cómo venían las movilizaciones en todo el país, que se están realizando en todo el país, y me comentaba un poco la realidad de los tareferos y de los que trabajan en los secadores. Lo que se ha perdido en este país es la cultura del salario, no la cultura del trabajo. Cada vez pagan menos por el trabajo, exigen que la gente trabaje a destajo, como ocurre en la recolección de hierba, como ocurre en los secadores, que un trabajador, si no tiene una enorme experiencia y es una persona con seis manos, junta 50 mil pesos por mes. Solamente aquellos que están un poco más duchos, juntan entre 60 y 80 mil pesos, si trabajan como animales y ponen también a la familia a trabajar, y por lo tanto lo hacen solamente por seis meses, que es la cosecha. Después hay una interzafra de 10 mil pesos. Es decir, nada, hay que pagar salarios en la Argentina si los empresarios quieren trabajadores. Porque si no es lógico que la gente rechace ser súper explotada en un negocio que se exporta, que le va muy bien, que tiene enormes ganancias y que pretende tener trabajadores regalados. Trabajadores que cobren apenas un poquito más que un plan social. Es equivocado el concepto de que se ha perdido la cultura del trabajo. Los empresarios han pedido la cultura, si alguna vez la tuvieron, de pagar el salario que corresponde. A verla, Piere. Claro, yo quiero explicarle a Billy Boni que en el Estado argentino también tenemos salarios por debajo de los del trabajador rural. El trabajador rural hoy ronda los 79, 80 mil pesos por mes y es una persona que trabaja en la cosecha, puede llegar a trabajar hasta ocho meses por año y a la vez tienen otros trabajos de actividad de laboreo para mantener el cultivo durante el resto del año. El problema es que un productor para obtener mil kilos de hoja verde le pagan quizás 60 mil pesos esa tonelada de hoja verde y le resulta imposible subir los sueldos. Si bajaran los impuestos que tienen las cargas laborales, por ejemplo, y se utilizara parte de los subsidios que va dirigido a los planes sociales, se podría ayudar a bajar la carga patronal y entonces la gente podría pagar un mejor salario de bolsillo. Pero pensamos que toda la economía argentina está mal como para pretender pagar buenos sueldos. Eso es una realidad. Empecemos por el Estado que hasta inclusive trabaja en forma informal, negro. Muy breve, Billy Boni. Si hay que eliminar los subsidios del Estado, los subsidios de los empresarios, los subsidios que reciben los empresarios. El subsidio al combustible, el subsidio a la energía que reciben los empresarios. O si no, también lo que tiene que eliminar el Estado son los bonos que compra para sostener una economía en crisis y que están liquidando este país. Por ejemplo, 7 billones de pesos en bonos, en LELIC y en otros bonos. Claramente no es por ese lado. Ahora, si al empresario no le conviene tener trabajadores, no pretenda sacar la ganancia de la explotación del trabajador. No cobran entre 60 y 80 mil, como dijo, los más experimentados, algunos de ellos, y ultra explotándose porque es trabajo a destajo, no es por convenio como correspondería, con un salario como el que corresponde. Las variables de ajuste no pueden ser los trabajadores. Si el empresario tiene que hacerle un reclamo al Estado por impuestos, que lo haga. Yo creo que el mayor impuesto que hay en la Argentina es el IVA, que pagamos los consumidores, no lo que pagan los empresarios. Pero no se puede pedirle a los trabajadores que ganen menos todavía. Les agradezco a los dos... Yo puedo decirles que estamos de acuerdo. Nosotros no queremos que se le baje el ingreso a los obreros rurales. No queremos que baje. Lo que queremos es que el Estado permita que la empresa pueda pagar mejores sueldos. Bien, les agradezco a los dos. Gracias, Lapierre. Gracias, Beliboni. Lo vamos a ver mucho en la calle, Beliboni. Me parece, en los próximos días, por todas las definiciones que está habiendo en el gobierno y el alineamiento con el programa, con el FMI... Gracias.